Hola arponeros, ¿cómo están? Hoy estaré haciendo la misión del arponero, así que consideren esto también como un tutorial de la misión Ataca con M2 mientras haces el arponero Una vez se revele el superviviente Para ello usaremos una build gratuita de Wild Hacks Que consiste en la siguiente aspecto Estaré usando vocación de enfermera de la enfermera Se te revelan las auras de los supervivientes que están siendo curados en un radio de 28 metros Cabeza dentada del arponero Que después de que un superviviente pierda un estado de salud, tal modo que sea Activará cabeza dentada por 30 segundos Cabeza dentada te permite ver las auras de los supervivientes que estén haciendo una prueba de habilidad buena al reparar Y su aura se revelará por 7 segundos No hay donde esconderse del caballero Cada vez que dañas un generador, revela el aura de todos los supervivientes que se encuentren a 24 metros de tu posición durante 5 segundos Y oscuridad revelada de la draga Al revisar el casillero podrás ver las auras de todos los supervivientes en un radio de 8 metros Esto durante 5 segundos La ventaja se restaura cada 30 segundos Cabe recalcar que es mi primera vez jugando con el arponero Así que disculpen lo manco que soy Sin nada más que comentar Comenzamos con el gameplay A ver Vamos a ver como nos va en este mapa Ok, mira el argumento Es la primera vez que juego con él ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán en los motores de ya? Casi siempre se vienen en medio Entonces es buena opción Buena idea es Venir a este motor Y ver que anda Ok, ya están ahí Uy, sí La fallo mucho Es que apunta mi violeta Sobre lo que le tengo que subir un poquito la sensibilidad Hola campeón Pasea de cartelas buenas noches Sé que ya estás acostado Que ya estás cansado Pero quiero decirte que estoy orgulloso de Tea Que hiciste un excelente día Como todos los días Eres el mejor Creo que quiero ir Creo que va a ser mi primer golpe Muy bien Ahí vamos Aquí hay alguien Ok, se activa No hay donde esconderse Ahí están Está bien Copiamos esto y se activa Ok, ya se Se le tiramos Uy, se nos va Recargamos nuevamente Se va por allá, ¿no? Si, por allá está Ay, me confundí Por allá Vamos, vamos, vamos No, no llegó, ¿verdad? ¡VALPARACO! No No Es re difícil eso Es que no entra cualquier hit Entonces también es un problema Pues en este Por ahí vemos a alguien Ahí estás Está Estás bien, peño ¡Hijo! ¡Bien! Ay, sí, estoy bien poco Perdónenme Sí, se me fue Ah, no, aquí está uno Mmm Nada me muere Me hace falta jugar Pre-Five Me hace falta jugar Pre-Five No Imagínense si hubiera hecho el Fly-Fly-Five Ok, recargarlo Hace el motor de ellos No, 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 no Muy bien Nada Ok No, 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 no Fuera Descansamos a verle No Ok, recargamos Vamos a ver quién está por ahí Activamos nuevamente la pedra No hay donde escondarse Muy buena Fíjense en otro Y Vamos a interceptar por acá Quítese, quítese ¡Uy! Si hacer, este Shots Este Esta arma Fuera Una profesión Ya me hubiera muerto de hambre A ver Ok, a ver aquí hay alguien Juro me voy a agarrar No sé jugar algo O sea, esta es mi primera vez que juego con el arco lento Ay, me atoró Ay, me atoró Seguro ya están abriendo hasta el 20 Por fin Por fin Ay, ay Ok Ok Aquí estaban abriendo ¿Dónde estará? Que no Nada me gusta apurar Van a hacer Descólguen No me gusta cambiar pero ¿Qué más? Tengo que hacer Y también, ¿no? No le dimos a nada Vamos De la otra puerta 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 También ya está al 90 Uff Hambre Uy Quítate 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 A ver si le atiendo a una Oye Con una Quítate Uy, fuera No le dieron No le dieron Jajaja No me sabe que sí A ver, uy Vente para acá Vámonos 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 Seguro si te vas, ¿no? Sí, sí, fue pero no pasa nada No se me da Ok, ¿vos que ves? ¿Está en cosa? No se me da Estaba A ver No se me da 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 Perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te lo esperas! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Okey, tiene River Esther Muy bien, que abrentable. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.